y que pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo en el día de hoy estamos de vuelta en live after y bueno ustedes se preguntarán y van que vas a hacer en el día de hoy en el día de hoy voy a conseguir los materiales para hacer el arco que lo prometí en hace como dos vídeos atrás creo no me acuerdo muy bien pero creo que si fue hace dos vídeos atrás vamos a conseguir los materiales del arco que ya algunos tengo para craftearlo por ejemplo este aquí me falta esto y esto que no no sé cómo conseguirlo y en esto de aquí se consigue picando piedras que ya lo vamos a hacer y esto de aquí se consigue en la máquina que tengo justo acá que la he vuelto a poner porque la necesitaba esta máquina aquí creo que si los dije que la había pues la había puesto otra vez en el vídeo anterior pero no me acuerdo a ver coño no me deja ahí ahí sí aquí la picamos y ahí están viendo que nos dan esa cosa y bueno aquí estamos cogiendo siquiera no han de dar entre unas 20 más o menos y aquí volvemos a poner esto si lo ponemos a nivel 1 no nos da está a nivel 2 que si nos va a dar la que le estoy pidiendo pero como no tengo esa ponga molesta está mientras que no da solo pura piedra que también necesito piedra porque no tengo mucho aquí ha puesto esta valla yo pensaba que iba a ser más bajita no me gusta mucho quisiera que sea solo hasta la mitad pero como no encuentro alguna que sea más corta voy a tratar de ponerlo al nivel 2 y a ver si que ahí se hace un poquito más abajo no sé tal vez se mejoró un poco vamos a ver si que se puede no quiero no quiero demorarme mucho aquí no si aquí no es así que puedo hacer esos rápidos no 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 puedo vámonos entonces al bosque a conseguir piedras bueno chavales estoy cogiendo las piedras vamos voy a coger bastantes piedras hasta que se viene la mochila chavales me acabo de encontrar un jefe no no quiero matarlo porque me reventaría y no vemos muchas personas por aquí sólo voy a dispararle y voy a huir recargamos de aquí no llevo así que acercamos un poquito más miren que apenas le hago 24 de daño y él tiene hartísima vida obligado este me voy y me voy porque aparte de eso tiene hartísimos zombies por los lados y ahí me sigue me sigue vamos brinca por aquí no se puede que no por acá tengo aquí no por acá tenemos voy a huir de este y de ahí ya cojo título que me falta de piedra y me voy porque hoy tampoco puedo correr estoy cansado estoy exhausto bueno ya he llegado a casa y he cogido 25 creo que de esas piedras que necesitaba y bueno ya creo que con ese tenemos suficiente por lo menos para el vídeo así que vamos a coger aquí las cosas que hemos recolectado vemos esto y esto listo y nos vamos para acá vamos a ver ahora que necesitamos ya he cogido algunas cosas de aquí no era aquí ya tenemos las piedras ya podemos hacer los tubos puedan por lo menos los tubos ya como que ya tenemos completos y esto de aquí todavía tengo que conseguirlos esto de aquí a como quiera ya lo tengo completo así que vamos a crear estas dos cosas de aquí y los tornillos lo dejamos pues para después era esto de aquí cuanto me faltaban tenía 10 creo si vamos a hacer otro más y ya está y ahora necesito necesito hacer los tubos que eso creo que se hacen aquí no aquí tampoco aquí no se hace se hace acá también vamos a hacer los tubos aquí no aquí los tubos cuántos tubos necesitábamos dos también creo diga vamos a ver que me confundo aquí mismo pongamos aquí y si necesitaba dos de cada uno o sea que ya tengo dos y 12 y ahora solo lo único que necesitamos es esto esta cosa de aquí y este gen de aquí que este gen que no lo he dicho pero creo que se consigue en el desierto pero no sé cómo coger el gen del desierto así que alguien me puede decir de cómo coger el gen del desierto aunque yo también voy a estar viendo en un vídeo unos vídeos yo que sé aunque es medio complicado porque no salen eso así que si yo consigo pues tal vez voy a hacer un vídeo específicamente para mostrarle cómo conseguir eso y bueno cogemos esto de aquí y listo ahora nos faltaría sólo eso de ahí y acá tengo un árbol que no sé de qué será ojalá que me dé una de esas dos cosas puede ser puede ser un ese bejuquito que necesito para hacer las maderas las tablas no sé si que me entienden pero también o también puede hacer esa el gen que le dije bueno lite 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 en esta cosa de ahí ya le voy a mostrar esta cosa de aquí arriba que si lo tengo un poco mira en ese árbol que tengo ahí me puede dar esto o me puede dar oja que en el inventario me tengo o me puede dar este bejuquito de aquí una de estas dos cosas me puede dar no sé de cuál árbol será pero una de esas dos cosas me ha de dar ese árbol y esta máquina como sólo le puse el nivel 1 sólo me va a dar piedras para la próxima así que tengo que ir al asiento 1 a comprar y bueno voy a voy a demostrarle mi nuevo a ropa que tengo mi nuevo traje lo tengo justo aquí vamos a ponernos esta ropa de aquí porque ya esté canso andar siempre con la misma así que nos cambiamos de ropa aunque no tengo tan estropeada esta ropa ahí estamos listo no es muy guay la ropa pero creo que es más resistente al menos eso quiero creer también me voy a craftear en otro vídeo una ropa que he visto aquí que es justo la de aquí pero si alcanzó porque también a no es fácil bueno más o menos fácil podemos craftearla si conseguimos esto también estas dos cosas necesitamos y podemos craftearla por eso ya me acorde que no gasté anteriormente porque a la final esta cosa de tela de aquí esto de aquí se puede craftear que sí creo que tengo los materiales para craftear lo ponemos aquí y si efectivamente si tengo hasta de sobra o craftear algunos y de ahí puedo hacer esta tela bueno si quieren que lo haga en un próximo vídeo pues ya saben dejar un grandísimo like apoyar y suscribirte al canal que es muy importante bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que les ha gustado yo aquí me despido chao chao